hola gente youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez nos encontramos en el siguiente episodio de steve esta vez estaba intentando hacer esta carrera y quería subirla porque está bien guapa aún no la ha completado así que vamos a ver si es que en este vídeo la podemos completar así que vamos a ello vamos vamos bien hay que pasar por aquí esta es esta carrera es muy difícil mira si veje es que yo ya me mate y pasé al punto de encontrar el muerto esto me da mucho chiste es que es el hombre de papel mira ahí está se rompen los huesos y todo bien vamos vamos nosotros podemos es que no sé por qué este hombre es tonto y salta para allá bueno es muy bruto solo eso dijo vamos 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 por aquí esta aquí está vamos por abajo por abajo esta nunca logró pasar bueno ahí la pasé pero muerto y no hay que pasar muerto hay que pasar vivo esta carrera es bien difícil estaba intentando y no no pudimos aquí hay que hacer cuatro de estas que son no puede ser incluso más que en el episodio anterior ahí nos decíamos parecíamos los rompehuesos es que no se puede que difícil que es eso como son eso vamos a ver por acá vamos a ver por aquí ostia que chulo es esto pasar por aquí espera no ya me estrellé me rompí la cabeza vamos jugadores online a ver quién puede hacer esto alguien te ha pateado el trasero pues no importa no ya me mate vamos cierto también he aprendido a personalizar el personaje para eso ahorita el traje aéreo tiene muchísimas diferencias vamos a ver si que podemos hacer esta carrera yo he llegado hasta la tercera le ha logrado pasar vivo pero es difícil pero la cuarta de la tercera no paso que difícil que es esta por favor vamos esta de aquí es como que ya la tengo medio y medio contra la de aquí también bueno si es que no hay una roca ahí en medio que te hago y te revienta vamos por acá esta está justo ahí vamos vamos va 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 iba a decir vamos pero no ya nos matan vamos vamos compañero vamos a ver quién es el mejor ay yo ya me mató y el compañero también vamos compañero otra vez yo le hice el evento no que me haga difícil mejor dicho yo ya pasé eso ahora es por aquí ahora es por aquí directamente por acá ay no sé cómo el bordo hace eso vamos no le tengo cogido el tino a ese cómo le gusta romperse en la ola a ver aquí a este ya no a este sabía que me iba no pero ya no tiene que ser por allá yo por ahí ahí tienes que irte no pero no se te dé la gana pero también quiero decir que tiene primera persona y primera persona es casi imposible de eso no no logro pasar de esa ve 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 la pasé muerto ay ve que no logro pasar de esa que difícil que es estuve a puntito me había callado porque quería intentar hacer a ver me voy a callar y vamos a ver si que puedo vale pues no solo le rompo la cabeza a ver intentemos otra vez a ver madre mía no sí sí ya se da mucho cuidado no tengo que tener cuidado ya se rompió los huesos contra el suelo se agarró le gusta romperse los huesos este bruto un como estoy estrellando solo ahí solo ahí solo ahí es un ciclo solo ahí me muero a ver se me va a callar otra vez así veo que más o menos la pasé ahhh no el otro si la pasó a ver le voy a intentar seguir el tino al bot a ver voy a intentar ver el bot a ver voy a intentar ver el bot sí voy a intentar ver el suelo mejor dicho a ver dónde estás botcito ahí está yo te voy a seguir a ti el tino pero es que es imposible ese personaje le gusta irse pero no se le dé la gana y no es así de cama con tristeza no se te dé la gana alguien de aquí habla no pues nadie vamos 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 ¡Bot vamos! ¿POSHEI MUERTO $%&%$%%$-%$%F%下-$%$% $%&$$%%$$%$? pinche bot me puso sus patas en la cara y la de que le gustó la roca y el reto se había muerto me desconcentré y me mata había pasado y me maté vamos compañero inténtalo no te quedes ahí pensando es imposible esa parte si fuera más facilita esa parte de ahí es que ya lo hubiera completado porque lo otro ya es mega fácil pero no, la tercera que difícil que es es que tienes que bajar por ahí como loco BOTCHITO ¿Qué haces? ¿Por qué me haces que me rompa la cabeza BOTCHITO? vamos a ver BOTCHITO te vas a enterar alguna ya de lo que me has hecho BOTCHITO es que a este le gusta ir solo por ahí y hacia ahí no se puede vamos a otra vez el BOTCHITO me pone su pie en la cara vamos a ver aquí es directamente aquí es abajo ahí está ya la tengo más o menos si ven de ahí es facilito vale, vale ya la tengo más sentida para poder pasar de aquí vamos vamos, vamos no, ya la cagué no se no se puede hacer más de ahí y si lo haces más ya, ya, ya perdiste que te rompes la cabeza y sigo así no hay forma de sobrevivir estamos listos aquí solo es apenas salir y a bajar pero no ahí qué bruto que es yo ya bajando y la piedra ahí hola que hace toma rompiste la cara oh, madre mía que se me rompo vale, aquí es un poquito ya, para abajo ahí está ahora esta parte de aquí aún no sé cómo será no me choqué joder hay que más delita de la parte vamos a ver cómo es eso oh y todavía hay que pasar una todavía más abajo casazo no, para ser ya se en verdad la línea de meta vamos vamos lo podemos hacer listo no qué hice rompí la cara vamos si duele un montón chocarte la cara y romperte la cabeza contra la piedra un montonazo no me rompí la cabeza otra vez vamos que se puede vamos otra vez no otra vez para allá no seas tonto humano vamos para ahí ahí está vamos ahí está para abajo para abajo no vamos otra vez vamos que lo voy a completar por fin y ahí patinamos que voy a poder patinar creo que se va a hacer un vídeo solo aéreo es que no puedo pasar de aquí por favor madre mía solo rompiéndome la cabeza pasa vamos a ver si esta vez ya no me rompo la cabeza y pasa así si voy a pasar así en siglos voy a pasar así vamos que lo puedo hacer solo ahí me muero yo no se rompió la cabeza no que hace mi personaje vamos a intentar la primera persona vale ya perdí casi es imposible toma ya estoy muerto ay madre mía todo así se puede casi sabes todo el rato donde vas no ya me maté toma entra la pared que tienes que hacerlo justo como te indica si no no si no no te dejas ay madre mía ya me rompí la cabeza con una piedrita que nunca me ha estrellado como se me dio la gana fue y me estrellé madre mía ay esto va a ir a chister que no lo puedo pasar vale me voy a callar otra vez no no ahorita no 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 puedo que difícil es esto madre mía qué bruto que soy sí ¿por qué no estás muerto? porque eres inmortal no eso sí es un castañazo vamos los tres juntos a ver aquí quién es el mejor de todos aquí ¿cómo hace con esa luz? y con esa luz es prácticamente imposible porque no toma por bruto ahí toda la nieve vamos esta es la buena esta es la que de verdad vale vamos listo para acá ¿qué haces? no me sale un hombre pelotudo ¿qué de esto? es que no puede este hombre que ya lo saca el paracaídas brava había que sacar el paracaídas esta fuera más fácil si va es con paracaídas mega rega fácil esto con paracaídas pero no tiene que ser volando a lo a lo inca vale otra vez voy con esto el de la lucecita vamos a meter también si esto no iba a pasar me maté vamos vamos compañeros vamos a ver si es que podemos ya se unieron unos a la aventura a uno a la aventura a la rompecabezas ya ya me rompí la cabeza y el bot como nunca se rompe cerca se va a romper vale ya me maté con mi hombre solo tiramos no se va a ir a pasar me debo mega castañazo no menudo pescañazo esta parte nunca la paso nunca qué difícil es esto no es difícil es ultra difícil yo juego de unas difíciles fáciles esto las paso esto es ultra difícil pero que va a ser esto fácil que está aquí de ese nivel un nuevo castaño vamos hay que bajar ya pero no me creo esa por favor no me la creo no me la creo no me creo esa a ver que hay el borde todo el borde debe llegar y se toma y se toma y pártele la cabeza ay que lo voy a tocar este soldado ese también se va a estrellar que sale así se muestran siquiera yo no fui el único yo no fui el único que estuve a punto de llegar no me jodas mi huevada no voy a necesitar el recorrido del otro porque es el del otro es así que ves ahí está no es que el recorrido del otro es muy difícil Bud ¿cuándo te vas a morir? tú eres el único que sabe dar vueltas ahí todos estrellan como ya todos estrellan como ya ¡Vaya! 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 ¡Qué falso! ¡Noooooooo! ¡Bien! ¡Si quieres ya le tengo el tino! ¡Vamos! ¡Este de aquí es la vencida! ¡Vamos! ¡La venta es la vencida! No, ya creo que no. Creo que me voy a morir otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La venta es la vencida! ¡No puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ya se mató! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya morí! ¡Vamos! ¡No! ¡No te maten! ¡Ahí van los cuatro! ¡Pero no! ¡Yo creo que me voy a morir! ¡No! ¡No morí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya lo tenemos! ¡Relámpago! ¡Solo nos hace falta un poquito de salir de la última! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Relámpago! ¡Yo te voy a esperar! ¡Relámpago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se hay que! ¡Vamos a ver si es que otra vez lo pasamos! ¡Vamos a tener! ¡Vamos, no! ¡No! 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 ¡Ya lo tenía!! miércoles, vamos otra vez a ver, ¿por aquí? vamos por acá abajo ahora quiero ¡pamá, no, pamá, no, pamá, no, pamá, no, pamá, no, morí igual si hubiera pasado me hubiera me hubiera faltado el punto de control me hubiera perdido vamos, vamos así lo hice la otra vez y me morí vamos, relámpago vamos, relámpago, toda suerte porque eres un relámpago ahora no te mueras, bueno, ya se murió vamos, por favor, relámpago ¡vamos, papá, no! no, no, no te entiendo vamos, relámpago relámpago, me tienes hasta aquí porque no puedo ¡no! vamos NPC, tú eres el mejor y el que menos suerte dé vale, gracias que difícil es por favor, ya quiero cambiar de carrera no aguanto esta carrera es dificilísima el bot tiene más ventaja que no, no, no no, no ¿Sabes qué? Mejor ya le den por culo a esta carrera ¿Sabes lo que voy a hacer yo? Voy a coger mi patineta Me voy a tirar por aquí a ver qué pasa Estoy hasta los huevos de volar Sigo que solo me mato Mira, mira, así se baja A lo estilo pro, rompiéndotelo Así Vamos Vale, ya se halla No, me fui mal Me voy por la roca que no Vale Ya estaría muerto en la vida real Uy, mira, se caerá De ahí como te levantas, amigo Y se levantó Y sigue Otra vez Vamos a volver a intentar Nudo castañoso Te vas a matar No, no Si, no, si, la vecina No Hasta ahí Ni siquiera me quedé aquí No sabes si que por aquí Ha pasado uno con el volador No, no, pa ya no, pa ya no Va y pasó Pasó que se hay que Me quedó pa' abajo Vale, que se viene Vamos, hay que hacer así Sigue vivo Bueno, aquí en la vida real No seguirías vivo Pero ya casi muerto A un milímetro de morir Vamos, vamos Vamos A ver que ya se recuerda Aquí ya había que bajar súper bajo Y ahí está La parte de la muerte Allá está siendo llamada No Bien, pues ahí te quedas Bien, ya ya regresé ¿Qué pasó? Madre mía Ah, ya me caí Esto te baja vida Uy Uy Oh, madre mía Ahora se está pegando La paliza de su vida Que ya solo con eso te baja Ya A la mierda te fuiste Ya estoy muerto ¿Cuándo se morirá este personaje? Solo se muere cuando vuela Vamos a intentar Una sola más de vuela Si ya no me sale Ya tengo que le den por saco Vamos No Esa no vale Tengo que pasar de ahí Si paso de ahí Ya es la última Si no paso de ahí Pues no No logro pasar de aquí Vale Una vez más Yo me quedé con el gusto De siempre quedarme ahí ¿Qué pasó? Madre mía Un minuto para sacudir Un minuto para sacudir No, no, no ¿Por qué te gusta romperte las huevos? Así no se puede No se puede No se puede Me quedo a dormir Vale, pues vamos a jugar otra cosa Eso ya fuera de cámaras Lo intentaré completar Aunque creo que nunca lo va a completar Bien, vamos a hacer una de estas misiones Que Que creo que son malas Así que vamos a ver cómo será Por aquí A ver en Monterrosa ¿Me vas a dejar jugar o no? Es que no me hace caso Ahí está Vamos a ver qué hay aquí Te doy la bienvenida Y visitante Yo soy Lomo de Rebsa La montaña más alta que haya aquí En el salto de los suros No es que no hay cosas Y los hijos están sus Con un minuto Y casi bien Con sus aguas Y se van a ir Y le ven Con un minuto más chulo Yo tengo tres Cuatro Y dos Muchas Incluyendo el trazado perfecto Que te llevará a enviar A través de las líneas Y por los terrenos De un orgulloso castillo Con hielos de más a rato Y no Exmo Kami Pues no me he tanto Por descubrir Nuestra maravillosa tierra Tanta querida Para él Ok Hay que seguir A un deportista Que está ahí Vale Nos acaba de hablar Monterrosa Así que vamos a ver Ah Espérate Que hay que seguir Vamos a ver Si es que se va por aquí Vamos A ver Hay que seguir A un deportista Vamos a ver A un deportista Ven rápido Porque tú eres más lento Vale Ahora yo soy el lento Estas Haciendo Espallano Ya se me escapó Otra vez Volveré a intentar Así que hay que ir así Porque estoy más lento Que una mierda Vamos a esperar Fuera 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 Él tiene nuevos acrobacias Yo ya no puedo hacer esa acrobacia Espera que se me escapa Espera que se me escapa Que deportista Me llevo al castillo Que coño Que falso Yo que iba a saber que ahí había que saltar Yo que iba a saber Bien, no siquiera el deporte está bajado de ahí Vamos No, ya me caí Tanto épico que era Me caigo y se acabó Ya vamos Vamos, le llevo dando el deporte está justo ahí Vamos, deporteza Pero no Le rompí la cabeza El otro, hola, ¿qué hace? Y yo Le rompí, dame la cabeza y dame, 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 dame Capir y desvelar los muchos secretos que guardan la tierra Pues Se ha convertido en tu propia autopopía Ya, ahora vamos a probar un poquito la primera persona y despedimos el vídeo Vamos A ello Primero vamos a intentar hacer este saltito en primera persona Vamos A ver, mira, vaya mierda de saltito Vamos a ver ya Un saltito, vamos a ver qué pasas en los saltitos Ahora ahí no sé qué he hecho Yo creo que he hecho un saltito porque se movió mucho Aquí no hay que desconcentrarse de dónde vas Si te desconcentrándose un ratito de la patineta Si, vale, pero es muy difícil utilizar la primera persona Bien, pues esto es la primera persona, es lo mismo, solo que la primera persona Bien Pues hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy Suscríbanse, denle like y compártelo Gracias por ver todo y hasta el siguiente vídeo Adiós